¡Durí! Bueno, bienvenidas al programa. Gracias por venir. Titania. ¿Titania cuál es? Titania. Es un nombre interesante. Titania. Lo llevo hace un par de años. De verdad, no es un apodo. Nunca lo escuché. Mi nombre artístico desde adolescente. Desde adolescente siempre ya eras Titania. Tita, tití me dicen también. Pero Titania... Bienvenida también al programa. Paula. ¿Cómo es que se les ocurre? Esto lo venían haciendo antes. Hoy nos enteramos. ¿Era en otros barrios, en otras provincias, en otros lugares? ¿Es la primera vez? Empezamos en el 2004, en Barcelona. Y después seguimos por Buenos Aires, Mar del Plata, un poquito de Chile. Y bueno, ahora seguimos por Boedo. Ahora siguieron por Boedo. O sea, son los 100 barrios porteños y... Digamos, como el planeta. ¿Piensan dar la vuelta al mundo en pelotas? Sí. Sí. ¿Cuál es la idea, digamos, el concepto? ¿Estamos hablando de un concepto artístico? Estamos hablando de un proyecto fotográfico en principio. Y también es una intervención, digamos, artística. Una performance también. En este caso, o sea, ella siguió, digamos, con lo que venía haciendo con las acciones cotidianas. Y yo fui invitada para dar un contrapunto, digamos, en cuestiones de expresión corporal. Porque yo soy bailarina y docente de expresión corporal. O sea, vos bailaste, digamos, en bolas en la calle. Sí, fue más de poses armadas, cuando ella estaba con una actitud como un poco más, digamos, cotidiana. Pero la idea es mostrar el cuerpo más despojado y sin ruido y fusionarlo, digamos, con el ruido de la ciudad. Lo que siempre me llamó la atención es cómo una mujer puede desnudarse y así todo, la cartera no la suelta. Siempre es fuerte la cartera. ¿Qué es lo que pasa con la cartera y la mujer? Que puedo estar en pelotas, con una performance así, pero la cartera a la tele. No sé. Ella llevó cartera. Yo llevé bolsa de las compras con verdura. ¿Cómo la compras? Era parte de las performance, digamos. Está bien. Eran las compras de la mañana del domingo. Fuimos a comprar las flores. Cuando hablan de performance, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es la intervención, digamos, porque si no queda, queda como en una declamación, pero no termino de entender cuál es la búsqueda. Primero, el proyecto fotográfico, o sea, lo que nos interesa es la fotografía. También ella elige los fotógrafos, así que el material que queda es muy importante. Y en cuanto a la performance, la interacción con la gente y la interacción también, digamos, con el espacio. Podés llamarlo como una investigación. La performance no deja de ser eso también. ¿Investigan qué cosas? Las reacciones. Sí, o la investigación del cuerpo en fusión con cualquier espacio. Cuando uno hace una performance, no necesariamente tiene como un mensaje, sino que también hay... ¿Llevan cuántos años haciéndolo? ¿Desde el 2004? 10 años. ¿Y van a hacer una muestra? ¿Hicieron una muestra de las fotos? Está el libro. Está el libro online y queremos imprimir el libro después de hacer algún desnudo masivo y exponer el material. ¿Desde cuándo tuvieron tanto interés por la desnudez, por el cuerpo, por...? ¿Odian la ropa? Yo desde los 17 años que hago desnudos. Ajá. ¿Y por qué? O sea, ya de chiquita andabas en bolas en tu casa. Digo, ¿cómo arranca el tema de quiero estar... Sí, sí, lo que también. Sí, sí, sí. A los 18 yo ya me fotografiaba desnuda. ¿Te autófono? No, tenía una pareja que era fotógrafo y me fotografiaba. Y después ya hice la carrera de expresión corporal y me fue todo mucho más fácil porque... Es más, te diría que me incomodaba la ropa para bailar. ¿Te incomoda ahora? Por ejemplo, ¿por qué no vinieron desnudas? No, y porque... Porque no, porque... No estamos haciendo fotos, no nos interesa hacer una performance en este momento, estamos siendo entrevistadas. Y más de muchas razones. Ahora, Roberto... Una cuestión, ¿qué pasó con los varones? ¿Son tímidos o no hay? En esta ocasión no hubo. En esta ocasión no hubo, pero... Ya hay muchos que quieren, ¿eh? Sí. Pero la reacción... No, por lo general el nudismo se circunscribe a determinados lugares donde está aceptado en una playa, en un determinado lugar. Ustedes irrumpen en la vida pública y chocan con una persona que no está esperando ver eso. En ese sentido, ¿cuáles son las reacciones de la gente? ¿Más positivas? ¿Más por la positiva? ¿O por el contrario los insultan, las tratan mal, etcétera? O les dicen por la bicicenda, por la bicicenda. Pero aquí te hablan un nudo de nada. Igual te aclaro una cosa antes de lo otro que ya dijiste. Como, primero, aclarar que no somos nudistas. Estamos haciendo... Es urbanudismo, pero se confunde un poco el concepto. No somos nudistas. No vamos a playas nudistas. Y tampoco irrumpimos y tampoco vamos al choque. O sea, no nos interesa. No es una exhibición lo que hacemos. No son performances como se hacían en los años 60 en el Ditela o en el... Que se hacían ese tipo de cosas. Marta Menuginesca hace... Son las de 2015, digamos. Que hacían cosas locas, pero que hacían ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Intervenir la ciudad. No era más lindo que intervenir en la ciudad. Bueno, Cristo que envolvía los... No Cristo, Cristo, sino el... Quedó para el 60, digamos. Que envolvía los edificios. O sea, quedó para el 60. Yo creo que por ahí podríamos decir que esto es una intervención. Claro, son continuidad. ¿No? Son continuidad. Bueno, pero tampoco son inocentes. Dicen que ustedes no irrumpen. Y sí irrumpen. Porque hay una persona que está ahí, no está esperando ver eso. Y de repente tiene que hacer frente a esto que están haciendo ustedes. No es que... Bueno, pero yo también hoy fui al supermercado y no esperaba ver un montón de caras que las vi igual. ¡No es mi asia! Digo, si es por eso, yo me... ¿Está bien, pero miro que te digo? Buscan eso. Buscan la reacción. No, no, no. Tampoco es que somos de acá, graminitas descalza, que no, yo salgo un pelote por la vida y espero que no pase nada. Sí, va a pasar algo. Y de hecho están sentadas acá porque pasa algo. Ellas quieren que pase algo. Si no es una... Si no, no sé. Exactamente. Por eso... Es captar la reacción de la gente cuando ve a un cuerpo desnudo haciendo lo mismo que la gente vestida. Eso es gracioso. Comprar cosas o pasear el perro. Eso es parte. Lo de la riñonera era más grave que estar desnuda, definitivamente. Alguien que usa riñonera en esta época es espantoso. En eso quería indagar un poco. Cuando dicen que el pena no está socialmente aceptado. Estoy totalmente de acuerdo. Es por la reacción, digo, que genera... Yo creo que no falta mucho para que sea aceptado. O sea, lo mismo que tardó en aceptarse las piernas desnudas de la mujer. Yo creo que hay un proceso, digamos, de cosa de naturalizar un poco, de sacar algunos preconceptos que no... Que me parece que ya son bastante antiguos. Sí, como parte del machismo, no lo del pene. Porque en realidad sí las tetas, no el pene. O sea, como no tiene lógica. También está asociado que la belleza es femenina y no masculina. También es machista. Claro. El tema de la belleza me interesa respecto de que están desnudas. Se plantearon esto de, bueno, tengo celulitis, tengo... Porque está bueno, también plantearon una desnudez natural, ¿no? Sí, también. Porque en el caso de ustedes se las ve natural, pero vos tenés un cuerpo trabajado. Me parece que la tienen, o sea, de alguna manera trabajado también. Sí, yo, o sea, trabajo con el cuerpo. Claro. Claramente es... ¿Vos qué querés decir? ¿Te estás esperando a ponerte un poquito más contenta con vos misma? No, claramente. Yo no lo quise decir. Por favor, estás totalmente invitada. Podemos hacerle cero a una pizzería, si querés, los dos en bolas, comiendo una grande. Eso me gusta. Una cerveza. Pero ¿hicieron alguna de esta intervención con mujeres más grandes? ¿O hombres más grandes? Estamos totalmente... Con hombres más grandes, sí. Con mujeres más grandes, no. Cuesta, ¿no? Cuesta más que una mujer grande se enganche, por este miedo. Sí, hubo un hombre que, no sé, tendría 55 años y participó y estuvo muy bueno en San Telmo. ¿Qué, en Europa, qué experiencias has vivido...? Yo me acuerdo de la pena que efectivo en Barcelona, vi las estatuas viviendo. ¿Viste las estatuas viviendo? Sí, sí. Estamos hablando del año 90, era una cosa que no podías creer. Después ya se popularizó, pero digamos, ¿qué experiencias viviste allá? ¿Alguien dice el sentido en algo? Allá estaba permitido el desnudo, o sea que yo podía libremente estar haciendo las intervenciones de desnudo y no había ningún problema legal. En Barcelona, me decía. En Barcelona, sí. En el 2004. En la Plaza Real, caminando en Pelotas. Sí, 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 toda la Rambla hice. ¿Y en Buenos Aires? Toda la Rambla, completa. ¿Está prohibido en Buenos Aires hoy hacer un desnudismo? ¿Es verdad que siempre hay que pedir permiso? ¿Cómo es? Es exhibiciones obscenas. Sí. Exhibiciones obscenas, pero es como que hay que demostrar que hay una... una acción de masturbación o de copulación como para que sea una exhibición obscena, que haya menores también. Evitan los lugares donde hay menores, ¿no? Sí. En Boedo, sí, pero no siempre. No siempre. Cuando fui a la 9 de julio no me importaba. No me importó eso. Pero en esta ocasión decidimos hacerlo a las 8 de la mañana para que no hubiese niños. Sí, más que nada por la reacción de los padres. Claro. No por la de los niños. Claro, los niños no. O sea, es el tema de los padres. Claro. No entendemos qué pasa. Y se han dicho, ya entraron a la colegia. ¡Eh! ¿Y sus parejas? ¿Tienen pareja? Yo no hablo del tema. ¿Por qué? ¿Pero que es un tema muy grave la pregunta? ¿Te parece una punta muy fuerte? Sí. Está continente. La gente es rara. Ya lo dijo Jim Mott. Sí, yo soy rara. Son people of French. Yo soy rara. O sea, ¿no querés saber? ¿Y vos tenés pareja? Yo tengo pareja, sí. Me vino a acompañar. Ajá. Te acompaño, o sea, te... Sí. Muy bien. Sí lo dijo. ¿Vos no hablas de las parejas? No hablo de las parejas. Dos mujeres que se desnudan pueden sacar un arma en cualquier momento, Washington. Tenemos, tenemos también, esto obviamente, esto que empezó acá, se empieza a farcir por el mundo. ¿Y fíjense? ¿Hola? Roberto, estoy muy caliente. El cuerpo humano es algo natural. Te pregunto. ¡El ovelisto, carabuja! No quiero que se existen ni se toquen. ¿Qué? No quiero que ni se existen ni se toquen. ¡Cardini! Nadie se va a tocar. La gente... ¡Cardini, poné la mano arriba de la mesa! Dios nos dio manos para que agarremos los tenedores y los cuchillos, nada más. Mili, sumate a esta movidita. Dale, Mili. Espera que lo ve. Escúcheme una cosa. Quiero ver si está entero. Quiero ver esto. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Venga, súbase, súbase. Que los tengo que sacar todo el tiempo, los tengo que sacar de los nubes. Venga. ¡Ojo, Gigi, eh! ¡Ve tirado! No tienen como un patrón estético a la hora del desnudo. Eso me refería, ¿no? La pizza con cerveza que me invitaban a... No, capaz lo que tenemos es un patrón expresivo. Cada cuerpo es distinto en ese sentido también. Y es más valorable como para la fotografía que lo que expresa cada cuerpo, que como es, digamos, estéticamente. Y hablando de lo masivo, en lo masivo la convocatoria sería desde mayores de edad o... Claro. Sí, de la parte de 18 años. Sí, sí, sí. ¿Y eso en dónde se lo imaginan? No, no, todavía no sabemos. Hay algo ahí que se está grañando. ¿Cuál es un fotógrafo que hacía a todos cuerpos de los nubes? En la casa. Spencer Tunic. Sí, Spencer Tunic. Ah, buenísimo. Sí. Acá lo hicieron la 9 de julio, ¿no? Sí. ¿Fueron? Yo fui en Barcelona. Éramos 12.000. ¿12.000? Sí, 12.000. ¿12.000 personas? Roberto, no, quería saber si en Barcelona el hecho de estar que esté permitido o más naturalizado hacía que haya tenido mejor recepción allá que acá o era lo mismo. Sí, fue mejor recibido. Fue mejor recibido. Pero ¿en qué se expresa, digamos? Y hay gente que si no te insulta o te amenaza o te grita. Ah, mirá. ¿Y no buscan eso un poco? ¿Cuál es la amenaza que se le hace a una persona desnuda en la calle? ¡Te voy a mentir! No, 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 váyanse de acá. Váyanse de acá porque los vamos a matar y cosas así. ¿Matar por estar desnudo? Sí, 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 sí. Un poquito. Pero la pregunta es, cuando están en Barcelona y no tienen tantas reacciones, ¿un poco no fracasa el proyecto, digamos? No, porque no es solamente eso. ¿Cómo reacciona la gente? Es que no es solamente la reacción de la gente. Fíjate que hay un montón de fotos que directamente no está la gente. No está. No necesariamente tiene que estar. O sea, valen las dos cosas. Está bien y también está bien que sean las dos. ¿Le acaban en el caso? ¿Y en algún momento? ¿Qué es eso? En la calle, digo. La reacción de la gente en la calle lo toma como algo más sexual. No, no sé si lo toma como sexual, ¿eh? Lo toma como que le choca el pudor. Es impactante. Es algo que, claro, no me parece que... Porque veíamos imágenes en la playa que le gritaban puta. Porque si no se calentaría a todo el mundo. Sí, sí. Claro. Sería un calentamiento masivo del planeta. No, no me calenté. Es como una cosa así. No. Escucha, ¿me tiene que estar desnuda completamente? Sí. O, por ejemplo, vos te podés dejar una micro mini tanguita en la parte. Tiene que ser... Es desnudo. El tema es que sea desnudo. Bueno, zapato para no pincharte en la calle. O de espalza también. También puede ser sin zapato. Sí, también. Los accesorios... Está mal visto. El accesorio... ¿Qué más? El accesorio está mal visto. No, está bien, bien. Yo me pongo en pelota, pero me dijo mi rinoceronte mal. No. Mi saco de rinoceronte bien. No, puede estar, ¿eh? Para mí que juega... Porque mañana lo voy a hacer, les aviso. No. Dale. Queremos. El primer conductor. Queremos. Y después cada uno de mis compañeros... Queremos fotos. Queremos fotos. Ya empezamos a decir no. Ya empezamos a decir... Las pelotas. Las pelotas son las que vamos a ver. Todas vamos a ver tus pelotas. De eso se trata. Así que depilate, Mariano, depilate. ¿Lo tenemos? ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me encanta. La verdadería es buenísima. Es genial. Hamilton, ¿qué fruta te gusta? Te pregunto. La berenjena. La zanahoria. ¿La zanahoria? ¿Por dónde? No es una fruta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ponen arreosos. Se ponen arreos. Hamilton, vení a buscar tu frutita. Hamilton. Hamilton, vení a buscar tu frutita. Ahora, aguantá. Querés que vaya y voy. Ahora voy. Muy bien. Hasta luego. No. Ya le ponen cualquier cosa. Pónganle el espacio sideral directamente. No, no, no. ¿Qué dicen esto? ¿Qué dicen esto? Eso podría ser agronudismo. Agronudismo. Agronudismo con animales, revolcado con animales. Ojo, atentí con el agronudismo. Atentí. Es lo nuevo. Ojo, ojo. El agronudismo puede ser. Traelo, sí, que se tire con gallinas. No sé qué canto. Una exploración. Chicas, ¿cuál es el próximo, digamos, el próximo paso después de todo esto? Bueno, queremos proyectar. ¿En qué terminó la historia? Quiero saber. ¿Lo metieron en canas? No, no, no. ¿Tienen un quilombo? ¿Nada o nada? Todo fantástico. Ah, no pasó nada. No pasó nada. Hicimos las fotos, salieron geniales. Algunas están todavía en trabajo de edición. Y para seguir hay un montón. Ah, ¿qué no pasó? Yo pensé que salió al montón. ¿Esto se hace en verano nada más? ¿O para julio? No, todo el año. No, digo, por el frío. No tenemos frío. No tenemos frío. La adrenalina, además, me imagino que... Sí, hay cierta adrenalina. No, no. Sí, no. Vamos en invierno también. No son mujeres con frío, perdón. Se tienen que entender. Tenemos sangre caliente. Imaginate nosotros en bolas, Julio. Sí. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Disculpame por la pregunta de si estás en pareja. Muchísimas gracias.